Si me quieres, voy a un tequilador, por favor, me andes con tanqueadas, me llenas, me alabas. Si me sueñas, voy a un tequilador, por favor, me andes con tanqueadas, me llenas, me alabas. Ven, 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 me siento, ven, ven, y me quiero ver, no aguanto más, y sin verte, voy a un tequilador. Ven, 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 me siento, ven, y me quiero ver, no aguanto más, y sin verte, voy a un tequilador. Ven, 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 que me quiero ver, no aguanto más, y sin verte, voy a un tequilador. Ven, 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 que me quiero ver, no aguanto más, y sin verte, voy a un tequilador. Ven, 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 ven.